Queremos hacer esta integral por sustitución trigonométrica. Lo primero que vamos a hacer es lograr que en el numerador se tenga la derivada de esta extensión cuadrática. La derivada la vamos a poner aquí. Sería menos 6 menos 18x. Pues esto debemos tener acá arriba. Para tener menos 18x, debemos multiplicar el numerador por 18. 18 por 2 menos x. También debemos dividir entre 18 para compensar. Esto nos da 18 por 2 son 36. 16 menos 18 por x. 18x. Entonces ya logramos menos 18x. Necesitamos menos 6. Vamos a colocar este menos 6 que ocupamos ahí. Este 36, lo vamos a conservar. Como vamos a restar 6, también vamos a sumar 6. Entonces con esto ya logramos menos 6 menos 18x. O sea, esto es la derivada de esta expresión cuadrática. Este 36 y este 36 y este 6 nos vamos a sumar. Este 36 y este 6 nos vamos a sumar. Este 36 y este 36 pesos más 6 son 42. Luego esto Esta integral es muy fácil de hacer ya que aquí en el numerador tenemos la derivada de esta expresión basta que tomemos u como la expresión cuadrática para hacer un cambio de variable el de u sería la derivada de esto multiplicada por dx esto es lo que se tiene acá entonces al hacer el cambio de variable en la integral nos quedaría un dieciochoavo en la integral de esto que es el de u dividido entre la raíz de esta expresión cuadrática o sea la raíz de u esto sería esta raíz cuadrada de u la podemos poner como u a la 1 medio luego la podemos subir como u a la menos 1 medio es la integral de una potencia basta que le sumemos 1 al exponente sería menos 1 medio más 1 es 1 medio y lo pongamos dividiendo en 1 medio también esto nos da aquí en los denominadores tenemos 18 por 1 medio que es 9 entonces es un noveno y u a la 1 medio es la raíz cuadrada de u y esto es un noveno de la raíz cuadrada de la u o sea de la expresión cuadrática entonces ya tenemos esta integral este es el resultado de esta nos falta esta en la primera integral por lo pronto podemos sacar este 42 hacia afuera nos queda 42 entre 18 que son 21 sacando mitad serían 21 entre 9 y sacando tercera esto serían 7 entre 3 7 tercios 7 tercios de la integral este dx vamos a subirlo entre la raíz esta raíz vamos a reordenarla ahorita vamos a completar un trinomio cuadrado perfecto vamos a poner primero el término en x cuadrada luego esta expresión el menos 6x y después el 4 o sea reordenarlo en orden decreciente de los grados de los términos de los grados de las potencias entonces esto es esto esta ya la hicimos es esta vamos a poner aquí el resultado ahora vamos a darnos a la tarea y hacer esta integral vamos a hacerla aparte ya que la tengamos vamos a ponerla aquí por lo pronto esto lo vamos a a poner aquí arriba para dejar más espacio para trabajar vamos a borrar la parte superior entonces esto vamos a copiarlo aquí entonces vamos a darnos a la tarea de hacer esta integral acá aparte lo primero que vamos a hacer es factorizar el menos 9 de la x cuadrada pero no nada más de la x cuadrada sino también de aquí de estos términos o sea de todo el polinomio el término que voy a colocar aquí es menos 6x entre menos 9 sería más 6x entre 9 sacando tercer arriba y tercer abajo serían 2x entre 3 2 tercios de x de tal forma que si se multiplica el menos 9 por 2 tercios de x nos da menos 9 por 2 menos 18 tercios que son menos 6x es esto aquí debo colocar 4 entre menos 9 o sea menos 4 novenos de tal modo que si se multiplica menos 9 por menos 4 novenos nos da más menos por menos es más se cancela el 9 con el 9 y nos queda 4 o sea más 4 obtengo este término o sea que está bien factorizado el menos 9 ahora el menos 9 pues no lo puedo sacar de la raíz como número negativo pero si puedo reescribir esto de este modo ¿sabes? ¿sabes? o sea el 9 primero y luego menos este polinomio ahora si raíz cuadrada de 9 es 3 y lo puedo sacar como un tercio aquí nos quedaría un tercio ¿sabes? 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 aquí voy a completar un trinomio cuadrado perfecto voy a fijar en el coeficiente de la X que es 2 tercios vamos a sacarle mitad multiplicándolo por un medio esto nos da un tercio y un tercio vamos a elevarlo al cuadrado lo cual nos da un noveno este un noveno vamos a sumarlo y a restarlo aquí entre este término y este y a más un noveno menos un noveno le debemos poner este que ya estaba ahí menos 4 novenos estos tres primeros términos deben formar un trinomio cuadrado perfecto vamos a factorizarlo como un binomio al cuadrado vamos a poner estos paréntesis curvos como paréntesis rectangular vamos a abrir un paréntesis curvo para el binomio al cuadrado aquí va X esta X es la raíz cuadrada de esta X cuadrada luego el signo que tiene el coeficiente de X es más es el que va aquí en el binomio luego la raíz cuadrada de este de este número es un tercio o sea la raíz cuadrada de un noveno es un tercio es el segundo término del binomio este binomio usted le va a dar cuadrado este binomio es la factorización de este trinomio cuadrado perfecto ahora debemos hacer operación con estos números menos un noveno menos cuatro novenos son menos cinco novenos en seguida vamos a distribuir este signo negativo en estos dos términos va a quedar el binomio negativo y luego va a quedar este positivo sería menos más así ya no colocamos este paréntesis rectangular estos dos términos voy a colocarlos primero el positivo y luego el negativo un tercio cinco novenos que es el positivo menos el binomio al cuadrado ahora ya que tenemos esta raíz expresada de esta forma vamos a compararla con estas estas son las raíces que se deben tener en la integral que se quiera resolver constitución trigonométrica vamos a ver esta a cual se parece parece a esta vamos a ver si es realmente de esta esta es la raíz cuadrada de una constante menos una constante por una variable al cuadrado aquí tengo la raíz cuadrada de una constante menos una cantidad variable elevada al cuadrado esta constante viene a ser uno está aquí que no está escrito o sea que esto si es de esta forma por lo tanto el método de sustitución trigonométrica se puede aplicar vamos a construir un triángulo rectángulo que nos va a servir para hacer el cambio de variable y poder calcular esta integral hacer el cambio de variable en esta integral cuando se tiene una raíz que tiene en el subradical dos términos y uno es negativo la raíz se puede hacer corresponder con la longitud de un cateto del triángulo rectángulo y la raíz cuadrada de este término positivo nos da la hipotenusa y la raíz cuadrada del negativo nos da el cateto que falta vamos a sacar la raíz cuadrada de este número para calcular la hipotenusa sería raíz de 5 entre 3 raíz de 5 arriba y raíz de 9 que es 3 esto mide la hipotenusa dijimos que esto la raíz cuadrada de este binomio al cuadrado nos da un cateto al sacarle raíz cuadrada a un binomio al cuadrado obviamente se cancela el cuadrado y nos queda la base de la potencia x más un tercio eso es lo que mide un cateto nos falta el otro cateto este cateto es la raíz cuadrada de esta voy a colocar aquí nada más que en el subradical voy a colocar la expresión esta desarrollada esta viene a ser esta es lo mismo que esta que esta y que esta esta ya no porque aquí todavía hay un 9 que no ha sido sacado se sacó de aquí para acá así que es esta hasta aquí esta la voy a desarrollar completamente sería menos x cuadrada menos 2 tercios de x más 4 novembro pues esta raíz es lo mismo que esta ya tengo el triángulo con sus tres lados a este ángulo vamos a llamarle teta y vamos a encontrar relaciones de x con teta y de esta raíz con teta para eso vamos a dividir este cateto cateto opuesto entre la hipotenusa que mide una cantidad constante cateto opuesto entre la hipotenusa es seno de teta se puede despejar x de aquí este número pasa a multiplicar a seno nos queda así luego este un tercio pasa a restar nos queda que x es igual esta ecuación debemos derivarla con respecto de teta para obtener el de x sería la derivada de seno es coseno la derivada de esto es cero entonces esta es la derivada de esto debemos multiplicarla por de teta o sea por diferencial de esta variada ya tenemos de x ahora vamos a dividir esta raíz entre la hipotenusa la raíz de menos x cuadrada menos dos tercios de x más cuatro novenos entre el cateto adyacente entre la hipotenusa eso es coseno de teta vamos a despejar la raíz pasando este número a multiplicar el coseno la raíz nos queda estas relaciones vamos a usarlas para hacer el cambio de variable en esta integral y lo vamos a hacer tenemos d x d x es esto entre esta raíz esta raíz es lo mismo que esta es esto de esta integral se puede cancelar este número con este y coseno con coseno y nos queda un tercio de la integral de d teta esto es muy simple esto es un tercio de teta la integral de d teta es teta ya que se cancela la integral con el diferencial más c ahora debo colocar aquí teta como función de x eso lo puedo hacer de esta expresión este seno lo paso de este lado como seno inverso que el seno inverso de esto es igual a teta entonces aquí voy a colocar en lugar de teta voy a colocar seno inverso de esto vía seno inverso de esto esto va aquí es x más un tercio entre raíz de cinco tercios más c aquí para simplificar esto vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por tres para que no aparezcan tercios si aquí por tres y aquí por tres nos quedaría un tercio del seno inverso de aquí x por tres tres x más más uno ya que aquí se cancela este tres con este tres queda más uno y abajo queda raíz de cinco nada más ya que se cancelan estos tres entonces este es el resultado de esta integral es decir de esta por lo tanto nuestra solución nos queda siete tercios por esta integral ya vimos que es esto por un tercio del seno inverso de tres x más uno entre la raíz de cinco más esto más c vamos a poner al final aquí tres por tres es nueve entonces tenemos siete novenos ya que siete por uno es siete siete novenos del seno inverso de tres x más uno entre raíz de cinco vamos a dejar así esta solución vamos a ver vamos a ver Gracias.